Ante la pronta finalización de las obras de pavimentación de algunas calles en sectores de la Comuna 2 de la ciudad, sus habitantes se sienten agradecidos por el trabajo realizado que fue desde hace tiempo un proyecto que deseaban ejecutar y que con gestiones realizadas se pudo llevar a cabo. Estamos muy agradecidos con lo que se está haciendo porque es una pavimentación muy buena, eso fue algo que nosotros creamos en el barrio, nos unimos varios presidentes de junta y creamos eso para que se hiciera, eso es algo grande, aquí en Ocaña que se está haciendo, no estamos descontentos, estamos contentos con lo que se está haciendo, porque es algo muy bueno que se está haciendo para la comunidad, hay 12 barrios que están favorecidos en la cuestión de vías. El trabajo realizado ante las gestiones obtenidas también ha tenido un equipo de trabajo que ha estado en el paso a paso de que las obras se realicen correctamente. Mi mayor interés totalmente a través de todos estos presidentes de esta comuna es para que estuvieran pendientes, para que la total inversión de los más de 800 millones de pesos fueran invertidos con una obra bien calificada, técnica, con una buena intervectoría. Yo agradezco totalmente a este medio porque la verdad, la comunidad por muchos años había esperado esta gran oportunidad y la verdad que no había sido posible. Trabajos que se realizan para la comunidad en beneficio de mantener un buen estado en los lugares de acceso de los habitantes en sectores de Ocaña.